¿Tú crees que vas a poder liquidar a los otros concursantes del Pixel? Pero que parezca un accidente, no quiero cosas raras luego, ni que se me relacione, ni nada de eso. ¿Vas a poder hacerlo, seguro? Tranquilo, no pasará nada. ¿Pero seguro? Todavía tengo algunas dudas al respecto. Los Shira y Ryu somos muy profesionales. El pago es el que acordamos, un fosquito. Bienvenidos otro día más, damas y caballeros, al Pixel. Soy yo de nuevo, Slagre Maxman, y tras esta jokosa intro, ahora tendréis lo que todos estáis deseando ver. Y no, no me refiero a desnudos pornográficos, sino a unas cuantas noticias del sector. Así que, dentro Pixel. No Man's Sky sigue dando de qué hablar, amigos, aunque en este caso para mal. No son pocos precisamente los usuarios de Steam que se quejan de que la optimización del juego en compatibles es más bien... nefasta. Así pues, a la polémica del multijugador más bien nulo y al poco elegante gesto de ocultar la etiqueta de online con una pegatina en las cajas de las versiones PAL del juego, ahora tenemos estas impresiones negativas de los usuarios de PC. Hay incluso quien se atreve a compararlo con el desastroso port de Batman Arkham Knight. Las quejas más recurrentes suelen ser por lag y caídas absurdas de la tasa de frames, es decir, las imágenes por segundo del juego. También hay por ahí algún que otro crasheo sin venir a cuento. En otras palabras, el juego se cierra solo. La comunidad está bastante dividida al respecto y la polémica está servida. ¿Y vosotros qué opináis del juego? ¿Qué versión tenéis o a cuál habéis jugado? Dejadmelo aquí abajo en los comentarios y vamos a procurar tener un debate sano al respecto. Y con sano me refiero a ser posible sin intentar matarnos. No sé, con la tontería el juego tendrían que haberlo llamado No Man's PC, porque eso no hay PC que lo mueva. Se confirman los rumores en el retraso del lanzamiento de Final Fantasy XV, la última entrega de la popular saga de Square Enix. El juego iba a salir el mes que viene, en septiembre, pero al final se nos descuelga y se nos va a dos meses después. Saldrá finalmente el 29 de noviembre. El director del juego, Hajime Tabata, ha explicado en un vídeo que esta decisión se debe para asegurarse de que la versión que venga en el disco esté lo más pulida posible. Y así se evita algo que es bastante común desde la generación pasada. Lanzar un parche de día 1. Según sus palabras, de este modo tienen en cuenta a los usuarios que no tengan acceso a internet y que por tanto no tendrían posibilidad alguna de acceder a este parche que realiza algunos arreglos de última hora en el juego. Así que por un lado bien porque se tienen en cuenta a todos los usuarios, porque recordemos que incluso a día de hoy no todos podemos tener acceso a internet, pero por otro mal por el evidente retraso del juego. No obstante, tener en cuenta que el lanzamiento de Final Fantasy XV no afectará de ninguna forma al lanzamiento digital de la película King's Glaive Final Fantasy XV, que está programada para el 30 de agosto. Atención operativos de Overwatch, dentro de poco habrá nueva ronda de bufeos y nerfeos, algo bastante normal en este videojuego teniendo en cuenta su género y su naturaleza cambiante y orgánica. De este modo continúan los reajustes de las estadísticas y atributos del plantel de personajes del shooter de Blizzard. El diseñador principal del juego, Geoff Goodman, ha comentado en los foros que Zenyatta será nerfeado. Todo esto viene a raíz de que es uno de los personajes más jugados últimamente y de todos los datos y estadísticas que han sacado al respecto han concluido que es fuerte. Desde su punto de vista, demasiado. De modo que tienen que quitarle un poquito de poder, o como se dice dentro del mundillo, nerfearlo. También habrá otros ajustes en el juego, por lo que esperad que otros héroes sufran cambios similares o quizá todo lo contrario. Los que suenan bastante de cara a estos cambios son May y Mercy. Así que ya sabéis amigos, los héroes nunca mueren. A no ser que seáis ómnicos y os llaméis Zenyatta. A partir de ahora lo tendréis un poquito más chungo. Y para concluir, algo que más que noticia es rumor y especulación. No obstante, vamos allá, vamos a darle un tiento. El pasado 4 de julio, Sega renovó la propiedad intelectual Virtua Fighter. Esto es una práctica bastante común en las empresas por aquello de la legalidad y de no perder los nombres de sus propiedades intelectuales. Aunque no se lance ningún juego nuevo, es algo que se suele seguir haciendo. No obstante, algunos foros de la escena de los juegos de lucha como Shoryuken.com están que echan humo desde entonces y se rumorea bastante que esto puede deberse a un hipotético Virtua Fighter 6, aunque aún no se sabe nada de forma oficial. La última entrega de la saga fue Virtua Fighter 5, Final Showdown, y se trataba de una actualización de Virtua Fighter 5 Vanilla. Cierto es que esta saga no es tan popular como otras como Mortal Kombat o Street Fighter, pero que si a esto sigue siendo bastante emblemática. De hecho, la quinta entrega fue uno de los juegos más sólidos de la pasada generación, por lo cual el anuncio de una sexta entrega sería una noticia bastante buena, de hecho. Y nada amigos, con esto me despido por hoy. Así que, ¡hasta otra! Nos vemos en los comentarios. ¡Adiós! Pues está bueno esto. Está bastante bueno.